Y dicen que los malos no tienen mujeres Y dicen que los malos no tienen mujeres Y el que no tiene, y el que no tiene Y el que no tiene, tiene que caer Y el que no tiene, y el que no tiene Y el que no tiene, tiene que caer Ahora, es tu malacacita, Gustavo O es tu malacacita, Gustavo Pero mira la venta, si no hay ganado pa' un lado Normalizaros un tanto con ti ¡Ay, ay, 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 ay! Treinta y tres moritas Tienen mojapé ¡Arriba! Treinta y tres moritas Tienen mojapé Se tapa la cara, se da la cara Se tapa la cara y el señaló ¡Bien! Se tapa la cara, se tapa la cara Se tapa la cara y el señaló ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Que puma la cachinta, Gustavo ¡Que puma la cachinta, Gustavo! ¡Que puma la cachinta, Gustavo! ¡Que bonita! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Treta y tres morenas y en el Morojuá Treta y tres morenas y en el Morojuá Nosotros con una, nosotros con una Nosotros con una lo pasamos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias, gracias.